ATP Manuel, necesito hablar contigo. Claro, acompáñame. Por favor, detente. Es importante. Por favor… Eh… Quería saber qué te dijo Martino. ¿Te contó lo nuestro? No. Y yo tampoco le dije que tú me lo habías contado, si es eso a lo que te preocupa. No, no, eso no me preocupa. Pero necesitaba saberlo. Mi prima te quiere, curro. Y haría cualquier cosa por ti, porque de lo contrario yo no estaría aquí. Es que las cosas entre ella y yo no han sido fáciles. Nunca lo sé. Yo la quiero. La quiero mucho. Y la amé más. Pero es que ahora... Ahora no lo sé. Estoy confundido y perdido. Porque me ha decepcionado. Y eso me ha hecho más daño del que jamás pensé que nadie podría hacerme. El amor tiene mil caras. Y la decepción es una más de ellas. Pero esa decepción sigue siendo amor. No. No, no. Bueno, no lo sé. Sí lo sabes. Es... Si esa decepción te ha hecho tanto daño como para estar aquí. Es amor. Es que me gustaría verlo igual que tú. Lo harás. Lo harás. Lo harás. Tan solo espero que no sea demasiado tarde. Ocurro. Esto es el horror. Una guerra es el mayor fracaso del ser humano. Estamos rodeados de muerte. De muerte sin sentido. De sueños rotos, vidas truncadas. Y sin embargo, yo aquí solo puedo pensar en el amor. En el amor por los míos. Y en el amor de a quien amo. ¿Sabes? Mi primer pensamiento de la mañana siempre es para ella. Sueño con que ha cambiado. Con que ha entendido que algunos de sus comportamientos no estaban bien. Haya hecho lo que haya hecho. Abraza sus diferencias. No puedes cambiarla para siempre, Acurro. Abraza sus diferencias. Abrázalas con fuerza. Porque el día que lo hagas, vuestro amor será indestructible. Quírela como es. Es que no sé si sea capaz. Bueno. Ahora no. Pero porque no se quiere con esto. Se quiere con esto. Y a este es imposible engañarle, Acurro. No. Mira. Gracias por ver el video.